Dentro de lo que es tecnología, hay nuevas innovaciones. Por un lado tenemos las criptomonedas que sirven para comprar, que son divisibles, y por el otro lado tenemos los NFTs. Estamos hablando de bienes digitales que no se pueden dividir. Puede ser cualquier activo digital, que sea documentos, música, obras de arte, incluso elementos para juego con cierta utilidad, que están certificados digitalmente por la blockchain. O sea, es un elemento único que tiene determinada cantidad y determinadas cuestiones y está dentro de esa base de datos que es inalterable. Entonces, cuando yo compro un NFT o cuando yo produzco un NFT, lo que estoy haciendo es certificar de que ese activo digital es único. Blockchain, ¿qué es? Es una base de datos descentralizada que está encriptada y que podemos auditar y decir, bueno, esto es un activo que está dentro de esta blockchain. El debate de si es arte o es criptoarte, ¿no? Es arte que está atravesado por una tecnología, que utiliza esta tecnología con determinadas dinámicas. ¿Es solo el bien digital o podemos hacer como intervenciones de esto? Podemos vender el bien digital y el bien artístico material, entonces vendemos el mismo cuadro y enviamos el cuadro físico, por ejemplo, o permitimos que puedas acceder a determinada experiencia. Entonces hay varias dinámicas de cómo pensar el NFT y cómo pensar la colección de arte. Cuando hablamos de criptoarte, de NFTs, estamos hablando de una distancia de alfabetización digital muy amplia. Tenemos el desafío de tener el hardware, o sea, la computadora, el software, la conexión, tener el tiempo para eso, tener el conocimiento, entender de qué hablamos con NFTs. Entonces todo ese conocimiento se da por sentado, sobre todo en la industria tecnológica, y no termina incluyendo a toda la sociedad. Yo creo que es interesante que todas las universidades y las universidades públicas estén siempre con una pata en lo tecnológico. Hoy es NFT, mañana es otra cosa. Pero decir, bueno, ¿qué potencialidades tiene esto para la universidad y qué potencialidad tiene esto para las personas que transitan por la universidad? Pero es algo para ir mirando como todo lo que es, este, nada, cuestiones que afectan a nuestra industria y al arte en general y a la universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!